Buenas tardes amigos, me encuentro aquí con Felipo Moreno de Safari Sound Production vamos a ver este melodía de la época de Oragos, dedicándola a la gente del estado de San Luis Potosí la gente de California y esto dice 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 3 3 4 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3